Buenos días, me dice su nombre y su cargo, por favor. Manuel Férez Morales, presidente de la Organización Democrática de Surgencia, Chuta Yamaha. Para que nos platique, ¿cuál es el motivo de la visita aquí en la Casa Oficial? Estamos aquí en Casa Oficial hace una hora aproximadamente, una hora y media llegamos acá. Venimos a solicitarle una audiencia al gobernador del Estado. Ya se lo hemos hecho por los distintos medios. Ya se lo hemos pedido de manera formal, por escrito en más de dos ocasiones. Y el día de hoy que llegamos, encontraba aquí el gobernador. Le tocamos, nos vio, nos pedimos que nos atendiera y decidió no atendernos. Decidió irse por la puerta trasera de esta Casa Oficial. ¿A qué venimos a decirle al gobernador que necesitamos que nos dé respuesta? A los acuerdos que sustituimos a principios de años con él y con su gobierno. Para que fueran atendidas distintas comunidades de nuestro Estado. En programas de infraestructura, como de asistencia social. Y ya se había tomado este acuerdo con ellos. Ya se había determinado que se iba a apoyar a nuestras comunidades. Sobre todo de las comunidades indígenas de distintas partes del Estado. Y habíamos cumplido con todo lo que marca la propia normatividad. Lo que marca las reglas de operación. Pero hace aproximadamente un mes que visitamos al coordinador de COPLAD y nos dijo que ya no hay dinero y que por lo tanto no van a cumplir con el acuerdo. Hemos seguido intentando durante ese mes hablar con el gobernador y no hemos podido. Y el día de hoy pues tampoco nos quiso atender. Se fue. Queremos nada más que le digan a nuestros militantes, a nuestros comités, se va a cumplir o no se va a cumplir con el acuerdo. No pretendemos generar molestias. Luego mencionan que la sociedad menciona que hay organizaciones que se dedican a bloquear o a generar problemas de tránsito. Pero si hay un gobierno indolente, si hay un gobierno que no nos atiende, ¿a quién podemos recurrir más que a este tipo de manifestaciones? Miren, estamos tocando y a ustedes les consta aquí. Nadie nos abre. Ni siquiera para decirnos no los van a atender, ya váyanse. No hay ni una autoridad. Yo recuerdo otros gobiernos que cuando se manifestaba uno ya estaba algún funcionario de la Secretaría General lo preside en una mesa de trabajo, una mesa de atención. Pero aquí no. Aquí les vale. A la vez les importa poco. No hay respeto hacia la solicitud que hacemos de manera formal, tranquila, para una audiencia como el Ejecutivo del Estado. ¿Cuáles serían los programas que se van solicitando? Bueno, desde mejoramiento en escuelas, techados, mejoramiento de los servicios públicos en algunos municipios, mejoramiento de vivienda, construcción de baños ecológicos, proyectos productivos que te repito fueron ya planteados, ya fueron entregados los proyectos ante las distintas ejecutoras, ante SEBI, ante CINFRA, CAO, CEDAPA, para que cumpliendo con la normatividad nos liberen los recursos. Lo que les vuelvo a repetir era parte ya de los acuerdos que teníamos con el Ejecutivo del Estado. ¿Cuántos serían los beneficiados? Digo, de manera directa aproximadamente unos 3.500 beneficiarios directos. Esto evidentemente impactaría si se logra el acuerdo sobre la introducción del agua botánica. En algunas comunidades estamos hablando de mayor número de beneficiarios que serían atendidos por el programa. Lo único que estamos pidiendo hoy es que nos atiendan. ¿Eso es nuestro organización? ¿Tiene presencia en las ocho regiones? Tenemos presencia en las ocho regiones porque además, aunque no deba mencionarlo o no debiera mencionarlo, ustedes saben que también somos dirigentes de un partido político local, que tiene presencia en todo el Estado. En la pasada elección, en el municipio de Montserrat, 40.000 votos, que obtuvimos el triunfo en los siete municipios importantes del Estado. Entonces, no somos una organización improvisada, somos una organización debidamente estructurada, con una participación amplia en el Estado, y que hemos ayudado a generar la estabilidad, hemos ayudado a generar gobernabilidad, y por lo tanto no entendemos la actitud del gobernador del Estado. ¿Cuánto de esta situación, qué otras opciones podrían...? Mira, hoy no veníamos a plantarnos, ni veníamos a echar pleito, veníamos a la audiencia, ¿no? Vamos a esperar otro rato. Si no nos atiende, vamos a poner un gobernador con los compañeros que siguen. Lo más seguro es de que modifique la relación y el trato que queremos tener con el Ejecutivo, lo más seguro es de que la organización determine otras acciones para que seamos escuchados, porque al parecer, de manera respetuosa no nos atiende. Si venimos así, al parecer, al gobierno no le gusta que vengamos a pedirle por escrito, y de manera respetuosa no nos atiende. Bueno. ¿Tienes nada? Sí. Gracias.